Sigue Rodrigo, buscó a Inestrosa, ganó por arriba, tocó compartir el movimiento de Cuevas, pedía una falta dentro del área, se queja Juan Ezequiel, no hay nada, dice el central, se pelea en la mitad de la cancha, Nurse, que bien rectificaba y prolongaba hacia el frente, pero antes le señalan, no sé si una infracción o una posición adelantada, pese a los reclamos de Nurse. Y aquí vemos la jugada anterior, era falta, a mi entender.